¿Cómo te sentiste a la pelea y al ambiente aquí en Mexicali? Y pues arriba de la jaula me divertí también, las cosas no se dieron como uno las tenía planeadas, así pasa, es un deporte muy irregular, pero gracias a Dios salimos ilesos y pues bien, de salud. ¿Cómo lo fuiste sintiendo? Fue un primer asalto muy parejo, con posiciones para los dos, con ganancia para los dos, un poquito lento, entramos en lo que los dos se sentían, ¿cómo sentiste los primeros cinco minutos? Bueno, pues me sentí bien durante el primer round, sentí que estuve defendiendo bien las posiciones, los ataques de él, para ser sinceros estaba esperando encontrar un error, una oportunidad en la cual yo pudiera aprovechar, pues en el segundo round no se prestó, me tomó la espalda y pues aprovechó la oportunidad para finalizarme con un batallón. ¿Qué quisiera haciendo para adelante? Es temprano en el año, es febrero, creo que lo que vimos hoy, creo que haber tomado la oportunidad, pues vale que tengas una siguiente oportunidad en combate a Américas. ¿Has pensado que quieres el resto del año o ahorita simplemente quieres regresar a trabajar? Pues me gustaría otra oportunidad, lo comenté con Alberto, que me pudiera dar una oportunidad más para demostrar realmente lo que estoy hecho, tomé la pelea con un poco de tiempo de preparación, aún así no es pretexto, pero quisiera otra oportunidad contra el rival que sea, me gustaría tener la revancha, pero sé que en este momento no se puede, me gustaría poder escalar y poder obtenerla, ganármela más que nada. Una última pregunta Edgar, estamos en Mexicali, pero muchísima gente de Ensenada el día de hoy, muchos peleadores de Ensenada en la cartelera, ¿qué significa un evento como este para la escena del MMA de Ensenada que sabemos que es bastante amplia? Bueno, pues mi plan era poder salir con la mano en alto y poder demostrar que en Ensenada hay bastante talento, así como mis compañeros lo demostraron, salieron victoriosos, en todas sus peleas nominaron, hay mucho talento en Ensenada, me gustaría que este evento se pudiera llevar a cabo allá y pues para que ahora sí que toda Latinoamérica mire que Ensenada está en el mapa y trae muy buenos rivales.